Bien, ¿cómo están alumnos? Aquí quisiera comenzar la sesión de la identificación de un producto para exportación. Ustedes, como hemos visto en las sesiones, es importante tener en cuenta los aspectos para identificar un producto para exportación. Primero, tenemos que tener en cuenta que lo que buscamos es un producto que tenga experiencia exportadora. No vamos a hacer emprendimiento de una idea que recién se va a poner en práctica. No, que ya existe experiencia exportadora, porque hay una inversión importante que vamos a hacer para exportar y no vamos a tener en cuenta sino que haya un menor riesgo. Todos los aspectos de minimizar el riesgo, por ejemplo, al elegir un mercado, tenemos que buscar mercados donde haya experiencia. No vamos a buscar mercados donde todavía nuestro producto no sabemos si va a tener aceptación. Otro aspecto es el país destino. El país destino, tenemos mercados, consumidores, pero también tenemos qué gustos y preferencias puede tener ese país, esos consumidores, en relación a su forma de consumir, distribución, aspectos característicos de normas, requerimientos en ese país. Así mismo, vamos a ver la importancia que tiene la partida arancelaria para identificar. Y como tercer punto, vamos a usar el CISEX, que es una plataforma que PromPeru nos facilita para identificar el producto de la partida arancelaria. Y por último, vamos a ver un caso aplicativo. Bien, para entender todos estos aspectos que vamos a explicar, primero, aquí hay un esquema que es bueno tener en cuenta desde un inicio. Lo que debemos hacer en este proceso de exportación, debemos tener en cuenta que en el Perú, país origen y el posible país destino. Entonces, vamos a tener que hacer una primera trabajo en estos videos que vamos a hacer semana a semana. Un primer trabajo es identificar el producto de exportación. Para identificar el producto de exportación, lo aconsejable es que el producto tenga experiencia en el mercado nacional. Y después vayamos al exterior. Eso es lo normal. Pero hay otros productos que de frente se pueden llevar al exterior porque tienen acogida, porque hay una demanda, etc. Pero lo normal es que primero probemos nuestro producto en el mercado nacional y después veamos el mercado del exterior. ¿Cómo se da un producto para salir al exterior? Primero, no puede salir por cualquier lugar. Tiene que salir, de acuerdo a ley, por una aduana. Aérea, marítima, fluvial o lacustre. Si no sale por una aduana, se considera delito. Eso se llama un delito que es peinado por la SUNAT. A su vez, si yo voy a exportar, tengo que tener elementos previamente identificados. Por ejemplo, un pedido de compra. Otro tema es negociar un contrato de compra-venta. También es importante identificar el incoters. Otro es cómo voy a distribuirlo. La distribución física internacional. ¿Cómo a través de un mayorista, minorista, un representante o poner un local en ese país destino? Y también, en el país destino, ¿cuáles son los requerimientos que me van a obligar, si yo quiero entrar a ese mercado, me van a obligar a tener en cuenta con las certificaciones? Bien, entonces, explicado este esquema, yo tengo que tener, ubicar esta, identificado un producto, recién vamos a ubicar este tema que vamos a ver acá. Esto es la acción. Para identificar esto, primero vamos a hablar de partida arancelaria. ¿Qué es una partida arancelaria? En relación a la partida arancelaria podemos ver, en una presentación que les voy a alcanzar en enlaces, es la importancia de la partida arancelaria. La merciología es una ciencia por la cual se conocen los materiales. En el curso, a un producto también se le denomina mercancía, desde el punto de vista que es el término generalmente aceptado en aduanas. Y la clasificación de las mercancías para exportación se denomina nomenclatura y clasificación arancelaria. Bien, entonces, dentro de esta denominación, lo que tenemos que darnos cuenta es que en el país, una... Por ejemplo, tenemos... Una partida arancelaria tiene 10 dígitos. Si es en la comunidad andina, es 8 dígitos. Solamente estos de acá. Comunidad andina. Si es a nivel internacional, sería en el exterior, en otros países, sería 6 dígitos. Entonces vemos que también hay que tener en cuenta, no siempre el nombre comercial con que se conoce el producto, es también el nombre con que se define la mercancía. Por ejemplo, palta. En el Perú conocemos la palta, pero a nivel internacional se conoce como aguacate. Y vamos a ver que definido la partida arancelaria, recién podemos analizar aspectos de sus características que requieren a través de fichas de partidas arancelarias. Una institución que nos brinda información de partidas, vamos a ver el caso de la página de CISEX, ¿no? Entonces tenemos acá CISEX en la parte superior derecha, superior derecha, dice buscar partida. Apreten ahí y vamos a ver que hay dos opciones, una por la denominación y la otra por la partida, ¿no? Por ejemplo, esta partida, 0-9, 0-8, 10, 0-0, 10, vamos a ponerle 0-0 para no complicarnos, ¿no? Pon y buscar. Es la nuez moscada, ¿está bien? Entonces, y si no tenemos esta partida, borra esto, y pones paltas, ¿no? Acá, paltas en plural, buscar, nos da cómo se conoce, ¿está bien? Entonces, con este mecanismo podemos obtener. Pero hay otra forma también de hacerlo. La SUNAT nos ofrece, antes veamos el archivo de clasificación. La SUNAT nos ofrece las partidas arancelarias ordenadas y sistematizadas. Por ejemplo, los dos primeros dígitos de los 10 se está refiriendo a un capítulo. Los siguientes dos dígitos al sistema de partidas. Los siguientes dos dígitos al sistema armonizado. A nivel internacional, estos seis dígitos son lo que nos interesa. A nivel de la comunidad andina, ya tendríamos los dos dígitos siguientes. Y para la subpartida nacional, tendríamos dos dígitos adicionales. Esto lo podemos ver en el detalle, en la opción del SUNAT, en la parte que se refiere a partidas del arancel. Entremos a la SUNAT, ahí, ahí aranceles. Y tenemos, para descargar, el Word o el Excel. Si lo descargamos, vamos a tener en Word las siguientes características. Tenemos que esto, que se refiere a las secciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionamos 08. 08, si vemos 08, se refiere a frutas y frutos comestibles. Que justo dentro de los frutos está paltas, ¿no es cierto? Podemos ver entonces que la proporción de clasificación está, primero, animales vivos, productos de reino vegetal, directos. Después, lo que son valor agregado. Por eso, otra forma de identificar las partidas es por su origen o por su uso. Por ejemplo, palta, su origen sería vegetal, ¿no? Pero si yo agarro, hago crema que sirve para belleza para las damas, como es el uso que va a tener la palta como crema, va a tener otra partida. Y eso es un producto con valor agregado, manufactura. Entonces, cuando digo palta, crema, no me estoy refiriendo a esta partida. No, entonces, por su uso o por su origen, es otra forma de clasificación. Vamos a ver ahora el caso de cómo en la opción CISEX, tenemos en lo que es paltas, apretamos acá y tenemos información del producto. En la parte inferior, tenemos información de qué países son los más importadores y qué países son los más exportadores de la palta. Y vemos qué Perú, entre los países que más exportan en el mundo, está presente. Una característica que también nos da esta información ya es, desde Perú, qué empresas son las que más exportan, en este caso, la palta. Y a qué mercados específicos se le exporta. Esto es importante. Otro dato también son los precios en valor FOB. El valor FOB es el precio de referencia. ¿Por qué? Porque es justo el valor hasta que está en el puerto de origen. Puerto de origen. ¿No es cierto? Entonces, y la evolución de los precios nos va a dar cómo está en función a la demanda. ¿Está bien? Y por último, vamos a identificar un producto en el caso de la SUNAT. ¿No? Veamos el caso de la SUNAT. Entonces, veamos la opción aduanas y vayamos a partidas, a la operatividad aduanera. Esto es lo que vamos a ver también con mayor detalle. Tenemos resumen partida país. Entonces, queremos saber para el año 2016, exportaciones. Y pongamos la partida 08, 04, 40 y 4 ceros. Y nos vamos a consultar. Y tenemos importante información. Nos dice, específicamente, la fuente de la SUNAT es una fuente más confiable. Porque la SUNAT registra información de las estadísticas día a día que se presentan dentro de las operaciones aduaneras. Entonces, la información de la SUNAT es muy importante. Y acá podemos identificar dos aspectos claves de productos. Yo no puedo elegir un país destino cualquiera simplemente porque haya algo de valor de exportación. Si no, acuérdense lo que dije. Tengo que buscar que haya menor riesgo de fracasos porque es una inversión fuerte que uno hace. ¿Y cómo elijo acá qué país? Vamos a hacer más adelante una identificación. Ahora, simplemente voy a hacer un avance. Del 100% de las exportaciones de palta al exterior, si ustedes suman 41 más 19 más 18 más 18 más 11, esos cuatro países suman más de 80%. Si aplicamos el concepto que conocemos de la ley de Pareto, que nos dice que pocos son aquellos que se llevan casi todo. El casi todo viene a ser el 80% y los pocos vienen a ser el 20%. Entonces, vemos que entre Holanda, España, Estados Unidos e Inglaterra, estos cuatro países se llevan más del 80% de nuestras exportaciones. Pregunto, ¿yo escogería un país que no esté dentro de esos cuatro países para exportar? Podría escoger otros, pero mi riesgo aumenta. Entonces, acuérdense, lo importante que es identificar un país destino. Vamos a ver dentro de ese país si es concentrado o diversificado. Vamos a ver con algunas otras herramientas cómo identificar esa opción. Por último, quiero resumir lo que hemos visto. Primero, vamos a precisar que esto lo hemos visto con un caso aplicativo de la palta. Pero el tema es cómo identifica un producto. No es cuestión de elegir un país destino, sino hay que ver que haya experiencia exportadora, que se busque un menor riesgo en esta acción de exportación y también hay que ver las consideraciones en el país destino. Vamos a ver, cuando veamos los países elegidos, cómo son estas consideraciones. Hemos explicado también todo el proceso de exportación que hay que tener en cuenta y dentro de ese proceso una parte es lo que estamos viendo ahora. Dentro de este tema de identificar un producto, es importante que conozcamos cómo se conceptúan las partidas necesarias y hemos visto que hay 10 dígitos, 8 y 6 respectivamente. Y hemos puesto un ejemplo aplicado en el caso de la palta. Para terminar, les deseo que revisen los materiales que van adjunto de este video. Gracias. Buen día. Gracias.